Ayer le contamos sobre algunos cambios que la ciudad hará varias de sus ordenanzas con el fin de ayudar a los animales de la ciudad. Entre los cambios se encuentra la implementación de microchips en todas las mascotas. Alejandra Falcón y nos cuenta más. Autoridades locales han dado un paso más para solucionar el problema de las mascotas extraviadas y los perros sin hogar y la zona costera con las nuevas ordenanzas que incluyen. Microchip requerido para las mascotas. Crear una sección para los perros considerados agresivos. Definir lo que se considera un refugio adecuado y la penalización a los dueños que no reclamen su mascota. Según explica Joel Skidmore de la Oficina de Servicio y Cuidado Animal, un refugio adecuado debe tener un techo, tres paredes y estar levantado de la tierra para que no acumule agua. El animal debe tener suficiente espacio para darse vueltas y acostarse. Si no cumplen, están violando leyes del Estado. Y queremos asegurarnos que las personas puedan proveer un hogar adecuado para sus mascotas. Los perros que han sido previamente clasificados como agresivos deberán ser fotografiados, implantados con un microchip y mantener un collar especial designado por las autoridades. Los microchips van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sus mascotas. Las personas que no cumplan con esta ordenanza pueden ser citados en la corte. Todos los perros mayores de cuatro meses deben llevar un microchip, el cual tiene el costo de unos 15 dólares en las tiendas de mascotas como PetSmart y las clínicas locales. Pero durante las próximas semanas, el Centro de Cuidado y Control de Animales estará llevando a cabo eventos gratuitos de implantes de microchips. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.